Paso día y noche corriendo por ti En mi moto doy mil vueltas a tu casa buscando ser feliz Te hago mis piruetas por llamar tu atención Pide ruido a los vecinos y tus padres ya lo pueden vivir Súbete a mi moto, nunca has conocido un amor tan pelón Súbete a mi moto, ella guardará el secreto de dos de los dos Siempre en marculada la llevo por ti, la que llego si decides con gaviotas volapas de mi Tanto que he soñado tenerte junto a mi, ya no hay freno que detenga este amor, ya siento por ti Súbete a mi moto, nunca has conocido un amor tan pelón Súbete a mi moto, ella guardará el secreto de dos de los dos Súbete a mi moto, nunca has conocido un amor tan pelón Súbete a mi moto, nunca has conocido un amor tan pelón Súbete a mi moto, ella guardará el secreto de dos de los dos Súbete a mi moto, ella guardará el secreto de dos de los dos Súbete a mi moto, nunca has conocido un amor tan pelón Súbete a mi moto, nunca has conocido un amor tan pelón